Es tiñendo, hay la ventana, la lluna azul de mañana trempano, la lluna azul motrita de infierno. La lluna azul de mañana trempano, la lluna azul motrita de infierno. La lluna azul de mañana trempano, la lluna azul motrita de infierno. La lluna azul de mañana trempano, la lluna azul motrita de infierno.